Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Ya sé que han pasado dos semanas desde el último vídeo que hice en este canal, que era el He Vuelto, y vosotros, al menos los que estáis solo en este canal, os habéis dado cuenta de que en dos semanas, hostia, si Odee ha estado desaparecido, si dice que ha vuelto, pero no sube vídeos a este canal, ¿qué pasa aquí? Bueno, deciros que al final, este año 2018, he hecho una reestructuración de contenidos, sobre todo de los dos canales de YouTube que tengo, entonces he empezado a distribuir un poco mejor todos estos contenidos. Entonces, para que nadie se sienta perdido, para que nadie se pierda nada de los contenidos que estoy haciendo y todo eso, voy a hacer una pequeña introducción hablando de cuál va a ser esa reestructuración, digamos, y luego os voy a contar una cosa, así que quedados para el final del vídeo, porque vais a tener la oportunidad de verme, digamos que de tú a tú, dando lo que va a ser como mi primera ponencia, entre comillas, que yo creo que va a interesar mucho, y sobre todo también os voy a decir cuáles van a ser los siguientes contenidos que vais a ver. Entonces, a ver, ya sabéis que tengo dos canales, que es uno, youtube.com barra o daily, que es este en el que estáis viendo el vídeo, y luego tengo otro canal, youtube.com barra o dailyhillblogs, pero que el canal si ponéis en YouTube o dailyhill es el que os va a aparecer, que este es el primero que me abrí, el primero que me abrí, pues hace igual cuatro o casi cinco años. Entonces, digamos que o dailyhill siempre lo he querido enfocar hacia un contenido mucho más profesional en cuanto a edición, en cuanto a trabajo, en cuanto a guión y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, fruto de que había muchos contenidos, pues que igual no requerían de esa edición o esa elaboración, pues nació o dailyhill, que era un contenido mucho más fresco, hecho en el día a día, con no tanta edición, y al final pues empecé a mezclar cosas, empecé a subir contenidos algunos en el o dailyhill, otros en el o dailyhill, y os empecé a volver un poco locos. Entonces, un poco para huir de esto, lo que quería hacer es ya empezar a marcar claro qué es lo que va en o dailyhill y qué es lo que va en o dailyhill. Entonces, ¿qué es lo que va en o dailyhill? Pues a partir de ahora lo que vais a poder encontrar en o dailyhill son todos aquellos vídeos elaborados desde un punto de vista profesional, tanto en edición como en guión, como en reflexiones y todo esto. Es decir, vais a encontrar los documentales que habéis tenido y que os han gustado. Vais a encontrar ahí también los retos, carreras, aventuras que vais haciendo, siempre y cuando estén afrontados desde un punto de vista de edición pues un poco currado. Vais a encontrar reviews y pruebas a fondo, que eso al final también este año es una de las cosas que voy a hacer, que de hecho ya tenéis algún vídeo ahí en el canal. Y bueno, y aquí pues va a haber más secciones que poco a poco iré desvelando pues que la verdad es que yo pienso honestamente que os van a gustar bastante porque va a haber tops, va a haber análisis de material, bueno en definitiva va a haber contenidos nuevos que hasta ahora no había hecho en el canal y creo que os pueden interesar. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con No Daily? Pues digamos que No Daily va a seguir habiendo dailies entre comillas pero solo de cuando pasen cosas interesantes, es decir, relacionado a las carreras que es una de las cosas que más os gustan. Si yo por ejemplo voy a hacer la Costa Blanca Bike Race, que ya la hice, pues digamos que los vídeos de la carrera o si hago un documental, pues el documental de la carrera iría a No Daily Hill porque son los vídeos editados con música, con conclusiones, con todo eso. Pero digamos que a través de esta carrera pues puede haber diferentes conclusiones que se pueden, pequeños vídeos que se pueden extraer de esta aventura que son el unboxing, el cómo estoy preparando, qué presión voy a llevar o qué ruedas o qué bicicleta, pues todo este tipo de cosas más entre comillas casuales, no tan formadas o tan digamos realizadas profesionalmente, pues es lo que va a ir en No Daily con un aire mucho más fresco. Ahí no va a haber un guión sino que muchas veces va a ser pues enciendo la cámara y lo que me sale en el momento pues es lo que os digo. Eso es por un lado por el tema de las carreras. Por el otro lado pues cosas que pueda haber en No Daily pues serán digamos que Daily sueltos entre comillas pues que imaginaros que hoy tengo que ir a comprar un regalo a mi hermano y mi hermano pues que es ciclista pues digo oye pues se me ocurre hacer un vídeo sobre pues cosas que puedes regalar por menos de 50 euros a un apasionado o a un friki del ciclismo, ¿no? Entonces yo ahí pues haría mi top 5 o los regalos que yo considere de cosas que se puede regalar a este tipo de personas. Luego dentro de poco vais a ver un vídeo en No Daily Hill. Este año me ha salido un nuevo colaborador que es Foreas o Motor que es una red de concesionarios y al final lo que ellos han hecho es dejarme un vehículo para que yo me pueda desplazar a todos mis retos y aventuras de este año y a cambio pues ahí fruto de esa colaboración quería que fuera algo en lo que vosotros también os pudierais beneficiar y voy a traer una nueva sección al canal que en este caso se va a alojar en No Daily aunque sí que estará elaborada digamos que en cuanto a edición que va a ser entrevistas a gente conocida. Entonces la semana que viene ya voy a ir a grabar la primera entrevista que es a un chico, no sé si lo conoceréis pero es un chico que había sido ciclista profesional que había competido conmigo y siempre andábamos ahí en la riña pues es un chico que había sido ciclista profesional que había conseguido ganar alguna carrera incluso estando en profesionales y que pues si mal no recuerdo espero no estar columpiándome andaba en la órbita de pues que si podía fichar por el Astanao, por el Sky y esas cosas ¿no? y de repente de un día para otro decidió que eso no era lo suyo, que él tenía otras aspiraciones en la vida y que pues sin ir más lejos quería ser piloto de aviones. Entonces dejó todo, se puso a estudiar para ser piloto de aviones y hoy en día es piloto de aviones. Entonces toda esta chapa es para decir, este chico se llama Immanuel Estevez y lo que voy a hacer con la colaboración con el Yasomotor es hacer una especie de chester, entre comillas, dentro de la furgoneta o desplazándonos a un sitio muy característico para esa persona, para compartir una salida en bici o el deporte que hace esa persona o la afición que tiene esa persona. Entonces, en este primer episodio de entrevistas en la turneo, digamos, pues voy a entrevistar a Immanuel que nos va a hablar de cómo es el mundo del profesionalismo desde dentro, que nos va a hablar sobre las causas que le llevaron a dejar el ciclismo y luego al final pues voy a ir a dar una vuelta en avión con él. Entonces esto lo vais a poder ver en youtube.com.daily. Espero que la semana que viene. Estamos pendiente de la climatología para poder salir a volar y todo eso, pero esto lo vais a poder ver en este canal. Entonces, con esta pequeña presentación que os he hecho me gustaría que aquí abajo en los comentarios dejarais qué preguntas que os gustaría hacer a Immanuel. O sea, ya os he dicho, un chico joven, con mucha proyección en cuanto al ciclismo, con un futuro, un gran futuro y que al final, pues sea por el motivo por el que sea, dice oye, que yo no quiero ser ciclista, que quiero ser piloto de aviones. Y ese más o menos es el resumen de esto. Así que si queréis saber algo más, ya os digo, se llama Immanuel Estevez, os dijo sus redes sociales aquí abajo y me dejáis las preguntas para que más allá de las que yo tenía pensadas hacerle, pues también podamos meter alguna vuestra. Con esta nueva estructuración del canal parece que aquí no he subido ningún vídeo, pero tengo tres vídeos nuevos subidos en youtube.com barra o de Gilblogs. Entonces, si estáis interesados en ir a verlos, pues ya sabéis, tenéis ahí ese canal o si no os lo dejo aquí también abajo en la descripción para que podáis ir a echarles un vistazo. Mañana mismo, el viernes a las 7 y media, os voy a dejar la dirección, el sitio, el local y todo eso aquí abajo, pero bueno, a las 7 y media en Bilbao, voy a dar una ponencia acerca de cómo gestionar un proyecto digital centrado, concretamente en mi caso, en ciclismo. Entonces, os voy a hablar sobre de qué manera ha cambiado el paradigma del tema del mundo de los patrocinios y este tipo de cosas, pues gracias a la democratización de los medios, pues que al final, antes para poder llegar, para tener un patrocinio, digamos que tenías que ser el mejor, ganar carreras y entonces de esta manera salías en las revistas, por lo cual a las marcas les rentaba patrocinarte. Pero hoy en día, gracias a las redes sociales, pues un ciclista popular, digamos que con unos no tan buenos resultados, pues tiene la capacidad de poder llegar no solo a las mismas personas, sino que en muchas ocasiones a más personas y desde un punto de vista como mucho más accesible como personaje que un ciclista profesional. Entonces, partiendo de esta base, vamos a hablar de cómo ha cambiado este entorno dentro de lo que es el mundo de los patrocinios y del dedicarse al ciclismo, digamos, y poco a poco pues iremos tirando sobre pequeños trucos de cómo hay que llevar la gestión o cómo ponerse en contacto con las marcas o cómo de rentables realmente dedicarte a esto y ese tipo de cosas. Así que, si queréis ver esta charla, os dejo aquí abajo en la caja de descripción, que va a estar petada de enlaces, os dejo, digamos que, el enlace al evento de Facebook, donde vais a tener que confirmar la asistencia para saber más o menos cuántas personas vais a estar, porque las plazas son limitadas y creo que ya está bastante, bastante llenito por lo que me han comentado. Así que, eso. Como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí, ya siento por la chapa de vídeo, que al final son 10 minutos de vídeo, pero bueno, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar, chavales. Gracias.